Para disminuir el riesgo de muerte materna, los servicios de salud de Veracruz, a través de un programa de atención a mujeres embarazadas, las orientan los más de 100 centros de salud en la zona sur. Que lleguen a una complicación, afortunadamente aquí en el centro de salud, ahorita no hemos tenido eventos que nos pongan ahora sí de cabeza. Es de suma importancia que las mujeres embarazadas acudan a los centros de salud más cercanos, para descartar complicaciones durante la gestación del bebé. Ahora sí, en el momento que saben que ya están embarazadas, deben de acudir a lo que es su centro de salud para poder determinar si tiene en cuenta algún factor de riesgo y sobre todo poder orientarla e informarla de la condición en la que se encuentra. Se les toman muestras de laboratorio para valorar su estado. Además, se lleva un control prenatal de cada paciente. Se verifica el esquema de vacunación y se brindan los medicamentos necesarios como el ácido fólico. Su Papa Nicolau, su vacunación, en el cual todos los exámenes de laboratorio se requieren. En el centro de salud de Agustín Hernández Mejía de Coatzacoalcos, el más grande y con mayor número de pacientes, se realizan estas acciones cada día para brindarle seguridad a la mujer veracruzana. Enrique Burgos, más noticias. Enrique Burgos, más noticias.